Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. Básicamente, vamos a hacer un reacción al video de los Jumboys de Hablando Español para 24 horas. Porque tú ve, ni yo sé hablar español. Tú ve, y yo. ¿Para cuándo? ¿Y los españoles para cuándo? Vamos a hacer una reacción del video de los bloopers. No sé, no sé cómo. Jumboys. Ah, pero Jumboys. Una reacción del video de los Jumboys Hablando Español para 24 horas. Entonces, nosotros vamos a decir lo que pensamos. Ya. Ok. Dale. Yo pienso que se lo crea de acá. ¿Ah? No digan a que yo se lo mando y ellos me roban, lo dijeron. Ya, empezamos. Quita eso. Yo te quiero comer. No digan a que yo se lo mando. No digan a que yo se lo mando. Yo no digan, no digan. Y por si bien. La bien. Si. Él habla con un dominicano. Un coco. Hoy vamos a comenzar este video. Bien. ¿No es porque? Está oliendo un pelo raro ahí. ¡Ah! ¿Cómo que la quiere? La hicimos un video que él es mía de la vívera. Sí, eso es correcto. Porque si tu no entiendes, eso es culpa tuya Si está, ¿no es verdad? Espérate, si tu no entiendes a ellos, es culpa tuya Y si tu no entiendes a nosotros, es culpa de ustedes también, oíte Dale, dale, dale Nosotros ahora, estamos en español, soy Hoy estamos en merros Merros, Merros, Merros Merros es algo como en cookies En cookies? Sí, en ella de cookies En el, me llamo con lo che, una franela Una franela ¿Franela? ¿Una qué? Una franola ¿Cómo que se dice? Mire, ¿cómo que se dice? Franela, sin entoración Franela, hablo portugués ¿Cómo que se dice? ¿Cómo que se dice? Yo hablo portugués No sé lo que se dice en portugués Yo hablo portugués Es como un franela ¿Franela? ¿Franela? ¿Qué te vas a mirar? Es un telón de un telón ¿Para qué sé? ¿Para qué sé? ¿Para qué sé? Una madera de cookies De cookies Gracias cookies De nada Tengo hambre Hasta yo tengo Oye Déjame decirte algo Hasta nosotras Tenemos hambre también ¿A qué hora hay? No tengo reloj Pero, son como las 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 once Y tenemos hungry Yo llegué hoy Para este país Todavía no he comido ni un plata ¿Qué tú quieres? Mangú Mangú Con salami y queso frito Este Y con la salud Con salami Lo que hay Lo que hay Necesito Ok, continuamos Next Estamos con Giovanni Ahí está mi abuso, Giovanni, mi culli, ¿verdad qué? Como tú dices, mis cotillas están jugando. Seguimos con el video. El tag, adentro del cuerpo mismo, porque tengo afro. Ahora te vamos a ver el nexi. Tag es el topado. ¿Qué van a jugar a eso? Como que él siempre, como que están jugando el topado entre él, que tiene tanta onda. Dentro de la banda no es el. Ya no entiendo, pero ¿qué? La otra parte del video. Ya lo voy a ver. ¿No está en mi narra? No. No está en mi narra. No está en mi narra. No está en mi narra. Te veo ahorita. Mira tu nombre. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eh... ¿Cómo no? Si me ha pedido... ¿Y si me ha pedido también ahorita? Eh... Mi nombre es... 24. ¿Te lo hablamos? Eh... Yo no hablo español. Eh... ¿Tú te cuentes? Pero bien. Ya que le voy. Ya que le voy. Ya que le voy. Ya que le voy a la caja. Vamos a hacer este video un chismal, porque mi mamá y mi papi, ellos quieren que yo hable inglés. No es español. No es español. No es español. No es español. ¿Tú sabes? ¿Cómo somos inglés? Sí, yo fui balicón a la comunidad. Con gente mal. ¿Tú sabes? No. ¿Cómo no tenemos español? Porque ustedes deben de ver que somos niños. ¿Vean? Cuando yo diga eso, yo estoy serio. Yo no sabe hablar español. ¿Estoy serio? Por favor. ¿En el comitério? ¿No? No es español. ¿No? Díame lo que tienes que decir. Díame. Díame. Díame lo que está diciendo. ¿Tu mamá es tu papá de ser dominicano? Sí. ¿Y porque ella no quiere preguntar español? A verdad. Dío, ¿por qué no quiere escuchar español? Díame. ¿Ele debería hablar lo mejor? No sé. Con quien es Leo menos español que es mejor que yo. ¡Anda Wesley! pero por qué no te duele a la mujer que si viven junto con conmigo, ahora si vamos a comer un chilo porque no es un trabajo, tengo que poner beso, voy a comer porque estamos muy light yo soy mi esposa oye le floto como así, seguro más más que tú enséñame, que tú juegas a bastebol él era mi flotito bien, pero hay botes, eso parece un... él es más alto que el otro, ¿no? y él es más pequeño a ver, por el baño ayúdame a la luz que tú no sigas así, mira estamos hablando ahora vamos hablando ahora, así ¿cómo se dice el forehead tuyo? el forehead, el forehead es más grande la cabeza no, tú tienes 6 cabezas, 5 cabezas y no te preocupes, la cabeza tiene la 4 ¿por qué? eso es como un muero, mami mírame y no, no screech a mamaguelas ayúdame mamaguelas mamaguelas sí, eso estaba diciendo en español mamaguelas 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 ay, pero él habla en inglés muy machucado es español no, mamaguelas muy machucado ¿te duele? es que para 6.45 hombre, lo han comido, tiene hambre tengo más ojos yo tengo que poner esto yo voy a ponerlo para hablar no, déjenmelo ponerlo porque después me entra en la boca Entonces, ellos siempre están diciendo que alguien no fome, que necesitan a alguien para que le cocine y que le limpie y todo, y le dicen, Gio, soy su esposa, pero no quiere decirme, hola, tú me hiciste hacer este video para enamorar al flaco, yo le enamoré cada video, ok, el flaco se llama Gio, Gio, Giovanni, no por lo de Giovanni, Gio, ¿En qué se puede ser Giovanni y Gio? Gio y Giovanni. Giovanni, Gio, no se parece. Claro que sí, ¿por qué le dicen Gio y se llama Giovanni? El Giovanni, que Gio se parece como Gio. ¿Un qué? Gio. Ok, continuamos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya, ya, ya. So aquí, vámonos para el jacuzzi. Y yo voy a ir. ¡Oh! ¡Golvia, Wesley! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Chin! Ok, no te me la pude. ¡Ello vive solo! ¡No, no, no, no! ¡Ello vive solo! ¡Ello vive solo! ¡No, no, no, no! ¡Ello vive solo! ¡Qué de aquí! ¡Cómo está mi casa! ¡Eh! ¡Rat en hell, coño! No, 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 no. ¡Hubete! Me voy. ¡Marla,piega! Me voy, mamma pinga y sucio. Sucio perro. take on the scared animals. Que MODEH machinery me salvó. Un hermano de aquí, Iván. ¿Que quieres tú? Sin trabajo, Iván. Sin trabajo? Sin trabajo, tú. ¡¿Que engineered"? ¡ilo Sumtial, Revelation ! ¡No! 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 ¡Si! ¡Muy bien! ¡Oh, my God! ¡Mira siempre! ¡Oh, my God! ¿Qué tú quieres? ¡Tío! ¡Qué mamá! ¡Eso malo para el que te están diciendo! ¡Muy bien! ¿Tú estás actinando? ¡Más bien! ¡Hola, mam! ¿Cómo andas? ¿No va bien? ¿Porque tú tienes un niño que solamente puede decir más o menos? ¡Tú tienes un niño que no sé cómo te ayudan los correctos! ¡Tú eres más bien! ¡Tú eres más bien! ¡Mira, mira! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más, más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Gracias! ¡Más bien! ¡Y el resto se repara, ¿só? ¡Muchas! 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 la canción se llama Él dice, estamos en el hood, tatuaje para arriba, como mexicano. Chris Brown y Tiger, el tigre. El tigre. Dale pausa a la canción esa. Ok, se capiera en la... Compréitivo. Tú sabes. Estamos aquí en Taco Bell, vamos a ordenar un chín de tacos, tú me entiendes. Tenemos que coger, coger, comer. Comer también. Otra vez, si no me entienden, eso es culpa tuya. Aprende español. Entonces, soy guaviche. No, así no. ¿Cómo se dice? No, esa millonada. ¿Cómo se dice? Vamos a hacer un ché. Eso, ladrón. No, 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 no. Lo que estamos no, es gastando gasolina. Vamos a ir a comer tacos. A ver, por favor, déjame eso. Agarra el teléfono, tú quieres que yo haga el teléfono. ¿Lo que voy a hacer? No, no, no sé. Ok, ese es el problema, porque a mí no me gusta cómo está ganado así. Estamos recorqueando el teléfono. Recoñando. Esa mala palabra. ¿Cómo está la fe? Porque si se ven ahí de nosotros, no llegué. No llegué a otro de vida, coño. Otra manera. Otra vez, te estoy diciendo que cuando el Iván lea, yo miro a todo. Yo no sé si yo le hago un camión o algo. Si no lo están viendo, ¿qué sos el cuñado? ¿Tú sabes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo me paso. ¿Qué te pasa? Yo me paso. No soy yo. No soy yo. Disculpame otra vez. Digo otra vez. Disculpame. 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 Bueno, señores. Aquí en los Estados Unidos, soy comentado que voy a hablar a las dos y media de la casa. Yo me bañé y yo me ponía la misma ropa que yo tenía. Yo tengo una semana entera con la misma. Sucio. ¿Tú me entendiste? No me bañé con mi crema. Chalata. No, me poní crema y se me parece que no me poní crema. No me poní. Ok. Eh, no sé. No me ponía. Dímelo. 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 ¿Qué esa risa? Yo me poní crema y parece que yo me ponía. Yo me puse crema. ¿Cómo? Puse. Puse. Y parece que no me puse nada. ¿Ferrie, po? ¿Ferrie, po? Es saludable. O sea, creí. Me encuentro con tu cuatro. Y Juan sigue con las malas palabras, desgraciado, con los suaves, tú no te gobiernas. ¿Tú quieres ese chiste, patito pílico? Él llama al español cuando le está echando boche, así que ya sabes, eso es lo único que él sabe, es echar boche. Ya, él dice lo mismo que le dice a tu mamá. Exacto. ¿Qué es ese chiste? Coño, contate los cabellos de huevo que tú tienes ahí en el chin. Cállate con las palabras. No, 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 ahora tú me comenzaste a mí. Chimapel. Chimapel. No, ahora vino gente con el pie en papel de nuevo. Chimapel, va a meter un pie en la návila, tú, ¿verdad? No, 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 no. Pero vamos a hacer, vamos a traer este 7-Eleven, aquí, ¿verdad? Y vamos a entrar en el parque. Y nosotros estamos en el 7-Eleven. Vamos a entrar en el pie. Dame, dame, otra vez. Oh, oh. Ya, Iván, ya. No, 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 no. Porque tengo que irte al burro. Solo otra aquí. Vamos, ¿verdad? ¿Cómo está? Óyeme, óyeme bien. Espérame, antes que entramos. Yo voy a tener un gusto aquí adentro, señores. Oye. Llegué yo. Ah, va a tener un sassón. Echante ese. Ah, peor. yo quiero una demonstration ¿Qué tal? Está bien. ¿Estamos recorriendo? ¿Estamos recorriendo? ¿Estamos recorriendo? ¿Cuántas personas? ¿Puérdidas? ¿Las palabras? ¿Las palabras? ¿Las palabras? ¿Africa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos son? ¿Pusame quiénes son los míos? ¿Son los otros? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 5'20. ¿Cuántos son? ¿Pero eso es por su peso? No. ¿Dónde estamos? Háganme eso aquí. Bueno señores, aquí te estoy diciendo aquí un reporting de libres de... Señores, si quieren ver a Giovanni, míralo aquí. Lo encontré yo. Mira a Giovanni. ¿Qué se me ocurre? ¿Se me va a salir? No. No. Tengo una poña. ¿Tú te pareces un vaca malo? Toma. Es verde, dame para acá coño. Gracias, mamá. Gracias, mamá. ¡No lo tengo! Hech, mamá, mamá. Hech, mamá. ¿Qué? El primer. ¿Qué? ¿Dame? 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 No sé, pero si no estás brome. ¿Nos dicen que estás brome? Gracias, mi amigo. 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 Period. Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo. Period. Bye. 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 Bye.